En Obradoiro son el nuevo equipo de moda a costa de Fuenlabrada que suma dos derrotas consecutivas. Que le había robado toda la energía de equipo revelación Obradoiro a Fuenlabrada. Lo primero que le robó fue la imbatibilidad al ganarle en el sexto partido. Y ahora Obradoiro es el equipo de moda porque marcha con 5 a 2. Es el mejor arranque en la historia del conjunto gallego, que es un equipo de muchos contrastes. Porque es el peor ataque y la mejor defensa de toda la liga endesa. No roba ni un balón, rebotea bien, buenos porcentajes, un equipo totalmente old school. Juegan ordenados, saben las cosas que hacen bien en el ataque, respetan mucho el scouting. Lo que fue fundamental para mí en el último partido contra Ucan Murcia, donde ganaron prácticamente con dos. Vamos a ver esa partida de ajedrez. Ahora hablamos más de ese partido, pero primero, Karpov contra Kasparov. Ivonne Navarro contra Moncho Fernández. Dos últimas posesiones. Empezamos por la obligación de Ucan Murcia de anotar para conseguir el empate en el marcador. Vamos con el tiempo muerto de Ivonne Navarro. Fijaros bien en el dibujo de la jugada, porque esto va a salir a la perfección. Es complicado. A veces pasa. A veces pasa, eso es la excepción que confirma la regla. Vamos a ver esa jugada. Todo lo que había dicho Ivonne Navarro al final acaba saliendo. Algo que casi nunca vemos, pero consiguieron poner la bola donde querían para que al final Marcos de Lía se acabara quedando ahí solo en esa posición para conseguir el empate en el marcador. Y luego llegaba la respuesta. Vaya defensa, ¿no? Vaya defensa, ¿no? Era facilito que saliese el rizo y que le dejara recibir para echarle una bronquita. Pues estaba picado Moncho Fernández, que decidió, pues eso, sacarle brillo a su pizarra y continuar la partida de ajedrez. Moncho Fernández preparando la jugada que le dio la victoria a Baradoyro. Aquí no vamos a ver tan clara la pizarra, pero está claro que hay un nombre que tiene muy claro de quién se la debe jugar. El jugador es con prisa. Ahí justo voy. Ya con lo que había oído le bastaba. Porque no pintaba mucho él. No pintaba mucho. Era como mucho poner un bloqueo, ¿no? Dice, vale, yo ya sé lo mío. No vemos exactamente el movimiento. Estaba haciendo dibujado otro rizo, ¿no? Necesitaba una bandeja, necesitaba algo. David no tuvo ningún problema en hacerlo saliendo desde línea de fondo. Primero el rizo de Mat. ¿Cómo se separan los dos pivots? De arriba dejarle hueco para que pueda penetrar otra vez la defensa. Esto que te pasa en el último segundo del partido, que no te metas en la pintura. Marcos de Lía. Está muy mal jugado por parte del equipo defensor, en este caso. O sea, que salieron las pizarras en ataque, pero sobre todo fueron errores defensivos. Las pizarras han sido fantásticas, buscando las cosquillas del equipo contrario, cada uno de los entrenadores. Pero yo creo que en las dos acciones las defensas han ayudado bastante. Gran mérito defensivo en general en la temporada para el equipo de Moncho Fernández. Y gran mérito para dos jugadores que están destacando por encima del resto. No solo en su plantilla, sino en toda la Liga Endesa. Matt Thomas y Artem Pustoboy. Dos jugadores que dominan casi todas las categorías estadísticas en Liga Endesa. Sigue fichando de escándalo el equipo gallego. Lo de Matt Thomas con el porcentaje de triple es de escándalo. Además que es un jugador que está siempre ready y asumiendo muchísimo la responsabilidad. Y Pustoboy, pues bueno, yo creo que año tras año está dando un paso de gigante en lo que puede llegar a ser como jugador. Yo creo que tienen ahí dos pilares básicos para crecer. Y luego el resto está aportando su granito de arena. Y no me sorprende que estén ganando.